Hola, ¿cómo les va? Hola a todos, muy pero muy buenas noches, aquí arrancamos una nueva edición de Agosto, que es el programa deportivo de la cooperativa de servicios públicos, como siempre con todos los martes, el polideportivo, la liga regional y mucho, para compartir en estos 60 minutos más o menos, ¿cómo le va Juan Gacomando? Más o menos, ¿cómo le va Juan Gacomando? Buenas noches para usted, por supuesto para todos nuestros amigos, así que en el otro lado hay muchísima información que ha dejado el pasado fin de semana, también la pasada semana que vamos a repasar por supuesto en esta 45 horita que tenemos aquí por delante. Bien, en el primer bloque vamos a tener el fútbol infantil de la liga morterense de fútbol, que bueno, por allí está bueno porque es otra actividad, pero además también estaría bueno que se cargue un poquito más de información para poder difundirlo un poco más. El golf, el tenis y el mountain bike, en el segundo bloque vamos a tener allá el midget, que se corrió por el día 9 de julio, que fue feriado recordemos, el hockey femenino y después ya toda la liga regional, así que nos metemos rapidito en el fútbol infantil, recordemos en esa cancha, en la de San Cacheterno también estuvo la gente de la cooperativa de servicios públicos, entregando el botiquín y algunas pelotas para los más chiquititos. Claro, como se había hecho en aquellos clubes que participan de la liga de deportes morterense. Exactamente, y que no estuvieron actividad este fin de semana. Claro, porque Urquiza participó del torneo, el leoncito de Rafaela, donde el equipo de Urquiza terminó tercero en dos categorías. Así que felicitaciones para los profes y para la gente de la U. Bueno, vemos las imágenes en la cancha de San Cayetano, donde se jugó, recordemos este partido, en donde vale destacar que dos hermanos y San Pedro jugaron también, en donde San Pedro cayó, San Pedro A, en realidad 2 a 0 con dos hermanos. También jugaron San Pedro y Andrés Gorch, San Pedro B y Andrés Gorch B, en donde empataron 2 a 2, Nahuel Quevedo, Juan Viva los goles de San Pedro B, Agustín Velázquez y Damián Martín y los goles de Andrés Gorch A. También jugaron Andrés Gorch B frente a Bosi, en donde ganó Bosi 1 a 0, gol de Lucas Ramírez, y en donde también San Cayetano le ganó 3 a 1 a Viñón A, como estamos observando. Ariel Montiel, Santiago Baina por 2, los goles de San Cayetano, Leandro Ferreira, el gol de Viñó, dentro de lo que corresponde a la información del fútbol de la Liga Morterense, como estamos observando en Inferiores. Vale recordar que esta liga también organiza un torneo sub-18, donde juegan los mismos equipos, de las colonias de Colonia Viñó, de los barrios también de Gorch, allí en la localidad de Porteña, y que esto se juega en un predio cedido a San Cayetano por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, y no hace mucho tiempo también la gente cooperativa de servicios públicos había instalado, aportado la mano de obra en las torres de iluminación también, o sea que esta cancha por allí puede hacerse actividad nocturna, teniendo en cuenta que a veces los chicos entrenan ahora en invierno y a las 6 ya es de noche. Exactamente. Un gran aporte. Esto es en el corazón de Barrio San Cayetano, allí donde se divide, vale destacar, el predio con el Tiro Federal y Deportivo Morteros, como decía Juan Manuel, y allí está la entrega de los botiquines por parte de la gente del Consejo de Administración, Oscar Tolosa y también Vivas que estuvieron participando. Bueno, yo no pudo la alcance y fue la mierda. Se quería ir. No quería saber nada, allí con el tema de las pelotas. Estos son los U18 también, U18. Eso fue en el entretiempo, allí está toda la información entonces del fútbol San Cayetano, obviamente le pedimos a la gente que organizaba en la difusión poder tener un poco más de información. Ahora nos vamos al golf, directamente nos metemos en el golf, esto acontecía el fin de semana. Bueno, van a destacar que fue en el Jockey Club Morteros, así como estamos observando, en donde en el torneo subcomisión de golf, sábado 11 de julio, en donde José Walter terminó primero con 68 golpes netos, Darío Bochetto terminó segundo con 71 golpes netos, al igual que Gerardo Daga y Néstor Angonoa, con 72 golpes terminaron Horacio Bocco, con 74 golpes terminó Carlos Muela, Gonzalo Aliprandi, Víctor Viano, con 76 golpes terminó Ricardo Puseto, Gabriel Marengo y Luis Braida, con 77 golpes terminó Daniel Vicentín, con 80, hizo lo suyo Oscar Marengo y Edgardo Armisto, al igual que Cayetano Torini, 97 golpes netos para Pablo Orenstein, hablando de que no ha presentado tarjeta Gerardo Pérez en este torneo, su subcomisión de golf disputado el 11 de julio. Y en el marcador 9 hoyos medal play, Gustavo Olivero hizo 39 golpes netos, Ricardo Bertorello y Alcides Garneos no han presentado tarjeta. También en el marcador hoyos medal play, pero del 12 de julio, Marcos Priotti marcó 48 golpes netos, Gustavo Manzi 49, Gustavo Ciela 51, Marcelo Escalada 54, José Armando 59. La tabla de posiciones por jugador, Gustavo Manzi 90 puntos, Marcos Priotti 70, Marcelo Escalada 60, José Armando 40, Matías Cosentino 30 puntos y Gustavo Ciela 30 unidades, hablando de lo que tiene que ver con el marcador 9 hoyos medal play. No se lo dije el otro día, Coto, pero paséselo a tu papá, seguramente está escuchando, está viendo la gorra que tenía el sábado en la cancha, muy buena. Tenía una gorrita tipo boina, tipo espectacular, tipo boina, muy buena. ¿No te animás, Coto vos? La Chacra Golf, Roque Hijo y Ferreira se quedaron con la tercera fecha de la Copa de Invierno. Este es el top 5 de cada categoría, Scratch. Primero Arturo Roque Hijo, 280, segundo Lucas Senti y Néstor Angonoa con 100, cuarto Carlos Burachi y Luis Castro con 80. Categoría 0-12, primero Arturo Roque con 290, segundo Alberto Arrieta con 135, tercero Luis Castro con 110, cuarto Lucas Senti con 100 y quinto Néstor Angonoa con 90. En la categoría 13-27, primero Rodolfo Ferreira con 175, segundo Edgar Coloma con 160, tercero Daniel Mercuri con 145, cuarto Ricardo Demarchi con 125 y quinto José Bría con 120, hablando de lo que corresponde a la Copa de Invierno, el mejor seño para Rodolfo Ferreira y el mejor approach para Arturo Roque Hijo. La Copa Capitán, mientras es que mezclan caballos y golf, ayer en el Jockey, la semana pasada en los partidos correspondientes, a los cuartos de final en la categoría 0-12, Alejandro Paganini le ganó a Rubén Benelli. Néstor Angonoa se impuso a Luis Castro y Martín Peretti, venció a Lucas Senti en el hoyo 18. De esta manera ya están definidos los encuentros de semifinales de la categoría 0-12 que tendrán lugar esta semana. Néstor Angonoa enfrentará a Martín Peretti y el defensor del título, Alejandro Paganini, jugará el pase a la final con Jorge Borgo Novo. En categoría 13-27, Ricardo Demarchi le ganó a Lucas Montersino y ya está en la final y deberá enfrentarse a Jorge Galúa para definir quién es el campeón de este año en la categoría 13-27. Y en el Midweek de invierno, en donde el pasado miércoles, en el marco de la tercera fecha en la etapa de invierno del Midweek 2015, Diego Feinoglio y Néstor Angonoa firmaron una tarjeta de 55 golpes netos y tuvieron que definir el primer lugar de la categoría 0-12 por desempate automático, resultando finalmente ganador Diego Feinoglio por haber anotado la mejor vuelta. No obstante, Néstor Angonoa se quedó con el mejor gros y el mejor senior, mientras que en la categoría 13-27, el primer lugar quedó en manos de Alfredo Obría con 56 golpes netos. Este es el top 5 de la etapa, categoría 0-12. Primero Martín Peretti, 250. Segundo Luis Castro, 220. Tercero Néstor Angonoa, 205. Cuarto Lucas Centis, 160. Y quinto Fabricio Carignano, con 155. En categoría 13-27, primero fue Jorge Caluba, con 195. Segundo Alfredo Obría, con 175. Tercero Jorge Pozzetto, con 155. Cuarto Horacio Bocco, con 135. Y quinto Martín García, con 125. Hablando de lo que corresponde al Midweek de invierno. Bien, bueno, allí está lo que tiene que ver con el golf. Ahora nos metemos en otra actividad, el tenis. El fin de semana también hubo actividad del tenis. Compartimos imágenes. Se jugó una nueva fecha del single de la Copa Tiro Federal, el sábado 11 y 12 de julio. El sábado empezó la etapa de clasificación. Los jugadores vinieron desde Bandera, Santiago del Estero, La Francia, Villa, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi, Morteros, Brinkman y Libertades Unchales. Con 34 inscriptos, se jugó la siguiente categoría. Tercera, quinta y sexta. En la sexta categoría, el campeón fue Matías Rajovitsky, de Libertades Unchales, ante Manuel Iglesias, de Tiro Federal y Deportivo Mortis. Manuel bien corto. 6-4 y 6-3. En la quinta, la final fue para César Rodríguez, de Suardi, que venció a Santiago Peretti. Perdón, la final de quinta se va a jugar en la semana. César Rodríguez y Santiago Peretti juegan en la semana. En tercera, la final quedó para el profesor Juan Cigaretto de Tiro y le ganó a Julito Nari, el ex colega. Bueno, tú damos dos años junto a Radiología y después yo mandaré. También juega en la semana. Julio se recibió de que... Claro. Bueno, el domingo 12 de julio a las 9 se realizó el encuentro de tenis de mujeres, jugando dobles damas, en donde participaron mujeres de Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Morteros y Freire. Luego tuvieron el almuerzo, siguieron la jornada, jugando hasta la hora 16. Se entrenó, se entregó el presente para todas las jugadoras. Cabe destacar que había participantes de la categoría C y D y principiantes. También las mujeres tuvieron su encuentro allí en Tiro Federal y Deportivo Morteros. Muy bien, allí pasaba la actividad del tenis y ahora para ir terminando este primer bloque con mucho polideportivo, Mountain Bike, que nos metemos en el Mountain Bike, el torneo del Campeonato de Dos Provincias. El Campeonato de Dos Provincias que se sigue disputando. Allí vemos la largada, hay muchos ciclistas de aquí de la ciudad de Morteros. Allí estamos viendo como, por ejemplo, en Damas, Carolina Graciela Grossenbacher de la ciudad de Morteros terminó tercera en Damas A en Elite. El primero fue Nicolás Pérez de Brickman. Segundo, Kevin Bojarol de Morteros. Tercero, Gustavo Bianciotti. En Infantiles B, hombres, Axel Valera fue primero de Brickman. Segundo terminó Hernán Mancilla de San Francisco. Tercero, Jeremías Molardo de Morteros. Cuarto, Valentino Molardo también, perdón, quinto, Valentino Molardo de Morteros. En Infantiles de Hombres, Santiago Caliani de Morteros terminó cuarto. Quinto para Bruno Molardo también de la ciudad de Morteros. Y octavo terminó Matías Amirano también de la ciudad de Morteros. Hablando de lo que corresponde a la categoría Infantiles de Hombres. Para recordar que esta fue la competencia realizada en Ramona del Campeonato de Dos Provincias. Una nueva fecha en la Master A. El ganador fue Antonio Rea de Ambrosetti. Segundo, Leonardo Trocero de Freire. Tercero, Franco Amerano de Morteros. En la Master A2, Damián Molardo primero de nuestra ciudad. José Suárez de Pilar fue segundo. Cristian Molardo fue tercero de Morteros. Y Marcos Godoy terminó sexto en esta categoría. En Master C1, Ricardo Paz de Rafaela terminó primero. Rubén Evoque Cravero, segundo de Morteros. Y Néstor Tolosa, tercero también de la ciudad de Morteros. Van destacar que en promocionales caballeros, Francisco Leiva terminó primero de Morteros. Segundo, Marcelo Bustos de Ramona. Tercero, Adrián Justina de Morteros. Cuarto, Juan Pablo Fontanesi de Morteros. Y sexto, Santiago Leiva de Morteros. Ignacio Manzi terminó décimo también de la ciudad de Morteros. Esta carrera correspondió a la quinta fecha del campeonato de dos provincias. Donde en promocionales damas, Nadia Tosolini terminó primera. Verónica Santillán terminó tercera. Y en Sub-23, hablando de los Morterenses, Guido Ferrero culminó cuarto. Muchos ciclistas de nuestra ciudad y de Brinkman que participan de este campeonato de dos provincias. Esto es en Ramona, donde está el circuito de Millet. Exacto, y se suman cada vez más. Se suman cada vez más, eso es lo importante. Recién veíamos hasta con triciclos algunos de los niños que salían ya como para arrancar la competencia. O aprendiéndonos a ir en bici. En este caso, muchas niñas también dentro de este torneo que se disputa en dos provincias. Bien, tenía el calendario la próxima, no sé dónde van. Pero en el kilómetro 501 y van a tener que llevar, recuerden que es requisito indispensable llevar el certificado médico. Para participar, aquellos amantes de dos provincias tienen que llevar sí o sí el certificado médico a la próxima competencia. Recordemos que la sexta fecha de este campeonato será el 26 de julio. Tener en cuenta, muy en cuenta dice, para la próxima fecha, carrera en el kilómetro 501, que no lleva certificado médico, no puede participar de la misma sin excepción. Así que, y bueno, usted puede bajar el link de la planilla para hacer el certificado médico en el Facebook. Campeonato de EMTB, dos provincias, y allí encuentra toda la información y va a encontrar donde hay un mapa, por ejemplo, donde queda el kilómetro 501, que queda muy cerca de la ciudad de San Francisco. Sí, exactamente. Bueno, allí está la información, lo que corresponde al mountain bike. Bueno, nos metimos en la primer pausa y después de la pausa vamos a tener más polideportivo, porque viene el Millet, viene la gran actuación del gringo Molardo, porque si bien no consiguió el primer puesto, consiguió quedarse con la punta del campeonato, volvió a ser el líder. La pausa y venimos. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros trabaja todo el año para brindarle nuevos servicios. La televisión cooperativa es una realidad gracias a Coctelel. Con la última tecnología disponible en el país, Coctelel es el servicio de televisión por cable más conveniente, por calidad, por precio y porque va a cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Seguimos trabajando. Gracias por acompañarnos. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más tecnología. Más servicios. Cologar Refrigeración. Servicio técnico oficial Carrier. En aire acondicionados y microondas, Cologar Refrigeración. Urquiza 47, teléfono 423314 o 1545-8998. Nuevo tanque estiércolero GEA. Sistema autocargable totalmente hidráulico. Amortiguación en lanza y ruedas. GEA. Robustez que se siente. Muy bien, nos metemos ahora en el mille del litoral. Se corrió una nueva fecha. Fue el jueves 9 de julio. Aprovechando el feriado, los muchachos despuntaron el huicio en el circuito Juan Vaso de la localidad de Vila. Compartimos las imágenes y ya le contamos un poquito más de esta octava fecha, donde estuvieron 61 coches presentes, más de 1.055 entradas vendidas. Después de la primera fecha, esta fue la carrera con más boletos vendidos. Se vio un muy buen espectáculo y hubo un nuevo ganador, que es el piloto de Sunchales. Exactamente, Leandro Giraudo. En la final C, Lucas Peretti terminó primero, Jorge Novera terminó segundo, Martín Ferrari terminó tercero, cuarto para Maximiliano Galo, quinto para Marcos García, sexto para Nicolás Escándalo, séptimo para William Dalmazo, octavo para Víctor Peyrone, noveno para Rodrigo Berto, el décimo para Walter Sinklusen, un décimo para Vanessa Fochia, décimo segundo para Diego Antonios, décimo tercero para Nicolás Buonetti, décimo cuarto Agustín Bonomo, sí, y vale destacar que décimo quinto terminó excluido, Matías Sanch. Bien, Agustín Bonomo que a esta competencia llegaba como el líder del torneo previo a esta carrera. En la final B, Martín Mancilla terminó primero, segundo Leonardo Sterpone, tercero Jorge Walter, cuarto Gonzalo Surbrigen, quinto Hernán Calvi, sexto Sebastián Bertol, séptimo Rubén Balanchero, octavo Jorge Andrés y el piloto de Morteros, Nicolás Grosso terminó noveno. En la final A, el ganador fue Leandro Giraudo, como lo decíamos en Dior 20, César Bonomo terminó segundo, tercero fue Nicolás Valentini, cuarto para Ignán Filippi, quinto para Cristian El Flaco Monardo, sexto para Ariel Gagliardo, séptimo para Fabio Gauchata, octavo para Rogelio Mitri, noveno para Henry Merke, décimo para Emmanuel Balzagna, un décimo para González Brum, décimo segundo para Ezequiel Gili, décimo tercero para Adrián Buenafede, décimo cuarto para Luis Walker, décimo quinto para Sergio Baima, con diez vueltas, y décimo sexto para Mariano Gachi, sin vueltas, en lo que corresponde al Millet del Litoral, en donde ganó Leandro Giraudo, y en donde fue quinto el fraco Cristian Molardo. Bien, vale recordar que con todos estos resultados, el gringo Molardo está en lo más alto de la tabla de posiciones, Molardo, recordemos, sumó una buena cantidad de puntos, está seguido por César Bonomo, tercero está Leandro Giraudo, cuarto Agustín Bonomo, y quinto está Mariano Bachi en la tabla de posiciones, una tabla que está, se podría decir, bastante apretadita, bastante apretadita, porque, por ejemplo, Molardo tiene 336, recordemos que César Bonomo tiene 325, 320 Leandro Giraudo, Agustín Bonomo tiene 319, y allí ya el quinto se desprende un poquito, Mariano Bachi, aunque no está tan lejos, 286, y Hernán Filippi, 278. Con este sistema, donde la mayoría ahora suma puntos, hay que decir que puede pasar cualquier cosa en cada una de las fechas. Sí, el próximo 2 de agosto en San Antonio, domingo 2 de agosto en San Antonio, se corre la próxima fecha. Bien, allí lo vemos robando cámara a Culapio, ni lo hablemos de Santillán, que se quiere meter, con la bucharda también tapa gran parte de las imágenes. Ahora, hablando de imágenes, compartimos lo que pasaba en el hockey femenino el fin de semana. Bueno, también feriado, se disputó. Esto fue el domingo antes del partido, jugaron las chicas antes del partido, el Federal A, había mucho movimiento en la villa de los deportes, estamos viendo cómo aprovechando que... ¿Este equipo es? ¿Coto, el amarillo? Al mal. ¿Qué pinta? Bueno, las Leonas de Centro Social Deportivo Brickman recibieron a las Lobas de 9 de julio de Morteros, un partido pendiente de la quinta fecha de la Liga Rafaelina de Hockey, en infantiles mayores ganó 6 a 1 centro, en reserva ganaron las Leonas 2 a 1, y las Lobas ganaron 1 a 0 en sub-15, en primera las Leonas y las Lobas empataron 2 a 2. En tanto que el domingo, en reserva, 9 de julio de Morteros, cayó 2 a 1 con el magro de Rafaela, mientras que en primera, el magro de Rafaela venció al Celeste por 3 a 0. En reserva también, jugaron Humboldt y Centro, donde Humboldt le ganó a Centro por 1 a 0, y en primera ganó Centro por 1 a 0, hablando de lo que tiene que ver con primera división del hockey femenino. Esto es allí en el predio de la Villa de Morteros. Ah, esos asadores que están ahí detrás, lo vi ahora. Ah, allá atrás, sí. ¿Son nuevos? Sí. Esos son hechos hace poquito, ¿eh? Claro, pertenecen al predio, allí detrás de Pileta, donde están las canchas de auxiliares. Con razón, había muchos autos ahí atrás, y había mucha gente reunida cuando llegué, pues yo entré para atrás. Claro. Sí, mirá. Habrá que la una, alto asado. Sombra, lindo, ¿eh? Bueno, allí está, con el corto. A ver, ahí está. La rubia participa en todas, ¿eh? Se enredó un poquito. Está la flor mirando. Ahí está, cerquita, ¿eh? Se fue cerquita. Bueno, lo que corresponde al hockey femenino. Bien, allí está el hockey femenino, el 9 de julio de Morteros. Ahora nos metemos en el 9 de Freire y Devoto. Empezamos a recorrer la Liga Regional San Francisco. Gran partido, ¿eh? Generalmente, el 9 de Freire y Devoto brindan muy lindos espectáculos. El 9 con Núñez, Gallardo, Chonga, Luque, Rossi, Sereno, Ríos Caminos, Sofiak, Pérez y Gigena. Devoto con Garilo, Alfonso Pastore, Ramallo, Ramallo, Dulce, Díaz, Alberto, Gastaldi, Ceresole y Juan Pablo Mari. La pelota ahora la va teniendo el equipo del 9 de Freire. ¿Afuera o adentro? La agarra Garelo. Gigena era justamente quien atacaba. Aquí, el remate por parte de Ceresole termina tapando bien el arquero Núñez. Octavo, Joviac, que pica habilitado. Para Capochi, estaba adelantado. Esto, Joviac, que define y marca el primer gol. Lo escuchaba en una entrevista. No me parece que está habilitado. Sí, está habilitado. Sí, está habilitado. Para mí también, eh. Bueno, es muy buena la definición por parte del gitano. 1 a 0 ganaba el equipo del 9 de julio olímpico de Freire. Joviac otra vez va a disputar allí la pelota. Se la va a terminar llevando Ríos, el remate y el gol del 9 de julio olímpico de Freire. Manuel Ríos, a los 26. Es Manuel Ríos, ahí está. 26 minutos ponía nada más y nada menos que el gol. Allí vemos el centro, la pelota al área y Ceresole a los 36 veces contaba para el equipo de Mario Capochi. Es en contra. El Tavo, yo veo en contra eso. Bueno, se lo dan a León el Ceresole. Sí, sí, se lo dio Ceresole. Bueno, aquí el otro gol por parte del equipo de Freire. Un excentro y devoto también, Marcelo Gallardo. El cabeceso abajo, exactamente. Para poner el 3 a 1. Segundo tiempo. Ya estamos en la segunda parte donde el 9 de Freire seguía intentando. La pelota que se va a ir. El arquero que tapa muy bien. Estamos hablando de Garello. Aquí el centro, la pelota que pegaba en la parte posterior de la red. El gitano, yo soy otra vez. El bueno en la individual. Hace pasar a 2 de largo. A 3 de largo. Penal. Para mí es penal. Para mí no, ¿eh? ¿Por qué que le voy a cobrar? El árbitro dijo que no. Buena bocha del Tavo Llovia que tuvo mucha participación en el encuentro. La picó el jugador del 9 de Freire y la pelota se fue a Serquita. Una delicia era, ¿eh? El centro, al área. La terminan despejando a medias. Va a salir Núñez y la pelota se va a terminar metiendo. Qué pique raro. Sí, tomó efecto la pelota. Martín Gastaldi es quien termina de convertir a los 90 minutos. Fíjense. Sí, venía con mucho efecto. Gastaldi le empuja para marcar el final. Ha sido victoria del 9 de Freire 3 a 2 sobre Sociedad Esportiva de Voto. Muy bien. Allí veíamos el primer partido de la Liga. Para seguir viendo el partido de la Liga va a tener que esperar la pausa. La última pausa y ya venimos. El agua potable es un recurso escaso. Cuídala. No la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidás el agua potable estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Más Servicios Nuevo cargador continuo para Mixer GEA Trabaja todo tipo de ingredientes Evita el uso de un segundo tractor con pala Jergoleta Agricola Robustez que se siente No metemos ahora le parece Juan Carlos en el partido entre Tiro y San Jorge también jugaron él jueves jueves 17 horas no 16 horas 16 horas bueno van a jugar ahora el viernes por la Liga que es un lío del partido vamos a ver Tiro San Jorge esto pasa el jueves ganaron los dos equipos de nuestra ciudad claro este fin de semana fue redondito Villalba Paredes Valari Sánchez Robere Meyer Baira Galoto Bassan Verón Zopetti si fuese por el empate de Tiro del Federal B después hubiese sido más que redondo 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 exactamente Arduzo Díaz Tarasco Hansen Hansen Contreras Nareto Del Río Campos Vargas Cejas y Suárez el equipo recordemos de Rubén Bucci me pareció amigo Juan Cristian Castro Cotto Marzura recién en la salida de los equipos allí la pelota ahora la va teniendo el equipo de San Jorge el centro al área la media vuelta y se va a ir por arriba del techo del arco de Villalba Hugo Vargas era quien remataba jueguense chicos por arriba del travesaño aquí Verón la pelota que termina tapando bien al arquero Arduzo la juega hacia atrás paredes se complicaba y aquí va a haber penal clarísimo el penal se tiró con todo paredes se complicó solito fíjate le agarró la pelota cuando quiere trabar se le va a larga y aquí lo tal abajo penal claro casi al límite sí bueno el gol de Víctor César se llevó la roja sí sí después inclusive en el partido estuvo cerca también de la roja venía de una expulsión paredes aquí Cejas el ex Libertad Sunchales treinta y pico de años muy buen jugador que marcaba el 1 a 0 y va a tener otra situación más por parte de el equipo de San Jorge peligra la continuidad de Bucci en San Jorge hace rato que se habla de eso igualmente uno de los técnicos que podría ir mientras vemos el gol de Rodrigo Meller es de Morteros ajá ah de más datos aquí trabajó en San Jorge Verón como técnico la pelota que se da que termina tapando no no está trabajando en San Jorge Morteros la pelota por aquí sí termina tapando bien el arquero Villalba el Rabadovis Martín Rabadovis aquí la pelota de Verón el 1 a 1 el 2 a 2 se va a mandar Verón a la izquierda es buena la jugada termina tapando bien el arquero Arduzo por estas horas no le están haciendo la ecografía de Verón para ver sí el isquio tiene problemas en el isquio después de este partido justamente sí fueron dos los cuadros que terminaron con problemas él y ya te estoy diciendo quién fue el otro Sánchez exactamente Seba Sánchez el número 4 que terminaron con problemas en el isquio los dos bueno pero lo de Verón probó acá está el gol de Orestigaloto probó Verón para haber sido al banco antes del partido con el Sado por el federal pero no pudo yo creí que ese nombre de Oresti no lo iba a encontrar más que en un viejo abuelo mío y en el segundo nombre de mi tío y apareció Orestigaloto el nono Orestigalardi Orestigaloto Orestigaloto hay que salir con ese nombre y mostrar la chapa al documento los que era una banda digo en este aquí está Villalba tapando bien los cambios se venía Crovela elección 9 del campo de juego Cejas cerquita se viene el mono blanco y Luis Mecher no Juan Bueno perdón y Juan Bueno los dos cambios la pelota que tenía el equipo de San Jorge que iba a intentar buscar el empate más ganó clarísima hasta más clara que la del otro día el remate cerquita por parte de Díaz de Miguel Díaz estaba en fire se fue a jugar como delantero casi y te digo es lo mejor cierto que tiene San Jorge Díaz cerquita Deportivo Díaz Juan Bueno por la izquierda va a intentar el remate se va a ir arriba del travesaño el monito blanco que estaba en el campo de juego a la izquierda para Juan Bueno el centro nadie la pudo meter le quedó a Bueno otra vez se termina yendo 2 a 1 la victoria de Tiro Federal y Deportivo Morteros sobre San Jorge de Brickman Tiro vuelve a ganar después de mucho tiempo y San Jorge sigue sin ganar muy bien nos vamos a meter en el partido entre Esportivo Suardi 9 de Julio de Morteros hace poquito se cumplieron 2 años de aquel gol en Catamarca puse la foto de Chaco González empezaron a sacar manos jugadores deportivos compartimos imágenes no me acuerdo quien es uno le puso al Chaco bueno porque no hace los goles ahora te acuerdas que había atajado un pedazo de la hora y había hecho un gol de Tiro Libre no lo atajaba ahora y dice porque ahora los patea Lee 10 en la Iglesias en la Iglesias así que no no puede hacer los Tiro Libre ni los penales el Chaco bueno la primera el Tavi La Palma va a ser esto rebote travesaño después en el rebote la pelota la termina controlando Rearte eso fue lo más clarito del equipo local remate y termina tapando bien Gonzalo González otra vez se venía el equipo local el Tavi La Palma el Leo Iglesias tapa bien Reartes bien Reartes Soria y el gol Gaido buena definición arriba en una de las poquitas del 9 de morteros claras hablo Gaido termina definiendo muy bien está tercero en la tabla de goleadores el Nico tiene 8 en la liga regional y 10 el Leo Iglesias tiene 13 y Juan Pablo Marí tiene 10 el Mono Blanco tiene también por ahí 9 9 y más abajo viene Juan Bueno el tiro de los que recuerdo yo la pelota aquí entonces el Nico está cuarto el remate arriba del travesaño de bueno la expulsión de Iván Peralta esto es algo que tiene que corregir 9 13 partidos jugados en liga regional 13 expulsados Iván se había salvado en el comienzo del segundo tiempo y en esta a la mano le terminan sacando la segunda amarilla aquí Gaido la pelota dentro para el otro Gaido jugaron un montón de Gaidos Agustín Agustín decide la personal por atrás se la venían pidiendo solo decidió rematar él acá Sportivo lo iba a apretar en el cierre del encuentro pero no iba a poder ser ganó el equipo de 9 de julio de Morteros saludos para para Henry Orestes que cumplió 26 años sin interrumpidos en el banco de 9 ah si mi tío tenía la cubana tenía un montón de canas 26 años Puño era un pibe cuando arrancó atajaba pollo Puño saludos a la casa lo mandaban a la cacería bueno vamos a compartir las placas y estadísticas de la liga regional Tiro le ganó a San Jorge 2 a 1 Sportivo Suardi perdió con el 9 1 a 0 9 de Freire le ganó de voto 3 a 2 Centro le ganó a Chipión 3 a 1 Porteña y Juniors igualaron 1 a 1 el 9 de Freire 12 puntaje ideal 4 jugados 4 ganados Centro 9 Porteña 8 de voto 6 al igual que Sportivo Suardi 5 Junior 4 tiro al igual que el 9 de Morteros 3 para Chipión San Jorge Sierra con 0 la próxima fecha 9 de Julio de Morteros Centro de voto viernes de voto tiro también viernes San Jorge recibe Sportivo Suardi Junior al 9 de Freire Chipión recibe a Porteña muy bien muy bien vamos al show de goles vamos a verlo de los torneos de AFA vamos con el show de goles alguno se lo perdió ayer lo puede ver hoy allí está lo que pasaba el sábado por la tarde el gol de allí vemos como sale Sallago pifia Coraglia la pelota que le va a quedar a Gaitán que va a desbordar por la derecha y lo vemos centrar a Tello el chiquito por allí atrás viene parece que la perdía y allí aparece pase a Tello gol 1 a 0 en el empate de tiro federal Franco Murúa va a meter el buen centro por allá parece bueno la baja de izquierda y de izquierda de volea la clave arriba el derecho Murúa si pase con suelta muy bueno allí está el gol de Alumni Aymar que sigue haciendo goles Rodrigo Molina va a marcar el empate para el equipo de Racing de esta forma allí está Rami marcando nada más y nada menos que el 2 a 1 y Nicolás Rey va a marcar el empate 2 a 2 después de esta manera ahí está un ruedor por acá muy bien estudiantes de Río Cuarto ante Alianza de Moldes arrancaba ganando el equipo de Moldes Emanuel Aveiri Aveiro en tu rato se nos sienta acá al lado el cabezazo aquí por parte de Peirone está jugando los cables atrás de Palandri perdón Juan Palandri para estudiantes Cabrera va a marcar este golazo para poner el 2 a 1 para estudiantes pasamos a ver Sarmiento de Leones Yamalba de esta forma el 1 a 0 Orquera va a llegar al empate a los 72 minutos de partido con este terrible golazo Efraín Gioria también buen jugador marca el 2 a 1 y faltan no ya iban dos de adicionado va a llegar el gol de Ezequiel Ocampo para marcar el 3 a 1 definitivo mucho paraguas llovían Leones aquí San Jorge vamos a ver el gol en contra por parte de Manuel Becerra de esta forma centro Albertengo y Becerra la termina empujando no da pie con bola Atenas de Río Cuarto la goleada de 9 de julio de Mortero Fernández la tota que lucha entre los centrales gracias le dice a Franco y allí define de esta manera otra vez la tota otra vez la tota el centro de Sánchez el cabezazo del número 9 son los 28 a los 32 va a llegar esta corrida de Ezequiel Carvalho después del paseo del Mono Sánchez gol de Ezequiel Carvalho el tercero en su cuenta personal y el octavo en lo que va el torneo y el 100 del Mono Santiago Sánchez de su carrera 9 en la etapa 9 de julio de Morteros ahí está lindo gol del Mono Santiago el centro del Nicogáido 4 a 0 ganó 9 va a ganar el tiro federal en Rosario Fondacaro va a marcar el primero de cabeza vamos a ver el segundo por parte de Elías Cantero es borde el centro y el gol de Cantero para poner el 2 a 0 Gutiérrez ante defensores de Belgrano arrancaba ganando Gutiérrez con el gol de Cristian Lucero lo iba a empatar con este penal que cobra el árbitro inexistente Lesman ahí está 37 del segundo tiempo y a los 48 otra vez Lesman esto dilapidaba todas las chances de clasificación del bar deportivo de las parejas salto terrible de Trulls para poner el 1 a 0 Corio lo empataba ni bien arrancaba el segundo tiempo 1 a 1 Cristian Rodríguez va a marcar el 2 a 1 para el equipo de esta forma deportivo de las parejas del bono Jorge va a marcar el empate para el conjunto visitante y Maximiliano Bochietti la va a tener que tocar solamente así para marcar el 3 a 2 Bochietti Independiente de Rivadavia Mendoza y Sportivo del Grano ganaba Independiente con gol de Cristian Bernardi 1 a 0 a los 64 acá el penal claro que ordinario me sacaste la palabra Cristian Insarro de los 90 minutos de partido Instituto 9 partidos sin perder pero también gana además Cristian Bernardi ponía antes era imperial Independiente Bernadette ni en el futuro y Leandro Zapetti holazo encontró un nuevo tirador de tiro libre es Gallardo que es Funes Mori tiene más goles que el hermano si y el lindo gol por parte recordemos de Temperley allí está el gol de Lanús lo comiste digo el atletico Rafaela Martínez Aguirre va a marcar el segundo este atletico fue todo en el cierre del partido un atletico que está sufriendo mucho de mitad cancha para adelante no tiene opciones y de mitad cancha para atrás muy malo Sergio González marcaba el último de Lanús y Lautaro Rinaldi abría la cuenta para Argentinos Márquez ponía el 1-1 y el Chiqui Pérez a los 94 discutido tiro libre por Pipo Gorosito que le importa el Chiqui Pérez que lo cambió por gol sufrió la lesión el grandote escudero que tendrá rotura de ligamento que tiene fue operado tiene 6 meses mínimo fue un emorio el Chiqui Pérez en gol de tiro libre vamos vamos chao gracias